Yo me defino como futbolista en un estilo Ronaldinho, en media punta, tengo mucha rapidez. Desde pequeño ya me gustaba el fútbol, siempre estaba jugando allí en el pueblo, con los amigos, en la pista. Me levantaba y siempre estaba con el balón, por casa siempre estuve con el balón. Cristian Ceballos llegó hace año y medio a Barcelona procedente de La Pinilla, un pueblo de Cantabria. Tiene 12 años y es alevín. A menudo traslada los entrenamientos al piso en el que vive, lo que más de una vez ha terminado con la paciencia de su madre. Cristian se va a dormir sabiendo que muy pronto conocerá a su ídolo. Mi cuerpo utiliza para controlar un balón, más facilidad contra un adversario va a tener. Entonces yo procuro estar al máximo de tiempo con el balón para siempre poder sorprender, siempre procurar utilizar una cosa nueva. Si, hay que intentar, hay que... Muy bien Está muy bueno Yo una vez conseguí sacar todas mis ropas sin dejar el balón en Cali ¿Qué te ha pasado? No, me he ido corriendo y me he torcido el tobillo un poco Me ha dado aquí un pinchazo Aquí hay un muslo aquí ¿Te ha hecho daño? No, tampoco ¿Cuándo te pasa esto, claro, sales de una lesión? Sí, hombre, sales de una lesión, estás un poco preocupado por si todo es el tuyo otra vez Pues entrar otra vez en la lesión Pero nada, haré bien bien Cristian no quiere volver a pasar por la consulta del traumatólogo Este año ya lo ha hecho dos veces Ves la parte psicológica y cómo les influencia La presión que viven Tienes que hacer de amigo, de padre, de confidente Y darles un poco de bata abierta Realmente, vaya, se ponen muy nerviosos Pierden el puesto en el equipo Pierden el contacto Ellos quieren triunfar, quieren hacerlo bien Y una lesión es, es como el fin del mundo Muchas ganas de jugar Pero es importante curarlo bien Yo creo que cuando hay que ser un crack es A los 17, 18 años Se cree para ti el Chelsea, el Barça, el Madrid, Manchester Ahora, ¿no? Ahora hay que Hay que tener prisa Último dribbling de la clase Si tú tomas más distancia Te da más tiempo Cuanto Si tú tienes una buena distancia Cuanto más Más lejos del balón estés Te da más tiempo de mirarlos Te da más tiempo de mirarlos